Hola, este es un pequeño vídeo rapidísimo para daros un mensaje, sobre todo aquellos de vosotros que sois unos cuantos, que me habéis preguntado si el curso de relatividad general ya se había acabado o qué pasaba. Lo he ido respondiendo individualmente a cada uno de vosotros, pero por lo que sea, como me vais preguntando y a lo mejor no veis la respuesta, entre otras cosas, porque también lo he hecho en Patreon, pues hago un pequeño vídeo aquí dando la explicación. Bueno, la buena noticia es que el curso no se ha acabado, ni mucho menos, y es el típico momento, una vez cuando ya llevas 50 vídeos y has pasado un año entero con un curso, pues normalmente toca respirar un poco. Ya me pasó con el curso de mecánica cuántica, que también tengo en este canal, en el que no sé si son también unos 50 vídeos, bueno pues cuando me parece cuando llevaba 30 o por ahí, pues hice un pequeño descanso de unos cuantos meses y luego seguí. Bueno, pues aquí va a pasar lo mismo, este curso no lo puedo dejar así, porque entre otras cosas no hemos visto las ecuaciones de campo de Einstein, así que, o sea, no puedo dejarlo así, en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que, ya sabéis, a veces se juntan cosas y tienes menos tiempo y tal, y la cosa más principal por la cual no tengo tiempo es porque, como bien sabéis, hace un par de meses o tres he empezado el curso de teoría cuántica de campos. Pero bueno, no sé exactamente cuándo voy a seguir este curso, pero no creo que tarde más de, no sé, dos, tres meses o algo así, y entonces volveré a hacer un tirón. Y de hecho, también me lo habéis preguntado alguna vez, el curso de grupos de Lee, que lo dejé justo cuando estábamos hablando del spin, Einstein, pues también seguirá. O sea, son cursos que a lo mejor pueden llevar, no digo que años, pero casi, porque es un trabajo descomunal y entonces, pues bueno, pues vamos haciendo poco a poco. Así que, para aquellos de vosotros que estáis siguiendo este curso, no os preocupéis, las buenas noticias es que yo esto lo voy a seguir y al menos me comprometo a hacer las ecuaciones de campo de Einstein y si puedo un poco más, pues un poco más. Vale, pero no os preocupéis, insisto. Pues nada, muchas gracias de nuevo por vuestro aporte en Patreon, por todos los comentarios, estoy súper contento de la repercusión que ha tenido este curso y también de la repercusión que está teniendo el curso de teoría cuantía de campos. Así que de verdad que muy agradecido. Pues eso, no os preocupéis, no tardaré mucho en seguir este curso. Hasta pronto, un saludo. Gracias. 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 Gracias.